Con una afectación estimada entre 66 y 74 hectáreas, fue el resultado del incendio registrado en el paraje de San José de la Montaña, en el interior del área natural protegida del Bosque de la Primavera, en el que participaron más de 170 combatientes, dos aeronaves y más de medio centenar de vehículos para sofocar las llamas. El director del OPD del Bosque de la Primavera, Marciano Valtierra Sotla, informó que en los últimos 30 días se han registrado ocho incendios en el mismo punto, por lo que se presume que el registrado la tarde del martes pudo haber sido provocado. Habla Marciano Valtierra Sotla, director del OPD del Bosque de la Primavera. Hasta el momento lo que se tiene estimado a reserva de tener el dato preciso durante la mañana de hoy de la afectación, es de un orden que va entre las 60 y las 74 hectáreas, es una superficie preliminar. Es importante también decirles que en este paraje hemos tenido en un mes, ya con el incendio de ayer, ocho incendios suscitados que nos han implicado digamos este despliegue de fuerza. Por su parte, Sergio Graff, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, señaló que en la temporada de estiaje han sido afectados ochocientas noventa y dos hectáreas y se han detectado que veintisiete incendios han sido provocados. Escuchemos a Sergio Graff, titular de la SEMADEP. En total se ha afectado aproximadamente ochocientas noventa y dos hectáreas en todo el estado hasta el momento. Y la mayor parte de los incendios han sido pequeños, no han sido incendios de gran magnitud, lo que nos ha permitido evitar el daño debido a una tensión expédita. Señal informativa, Henry Saldaña.